El independentismo catalán pide avanzar hacia un referéndum en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha avanzado este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Los resultados de las elecciones generales nos invitan a aprovechar la oportunidad, la oportunidad de avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de Cataluña, de acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras y de avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado a partir del referéndum y del fin de la represión. Aunque el Partido Socialista ya dejó claro que la celebración del referéndum no será una condición aceptada en las negociaciones, Aragonés ha insistido en que... Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Sin mencionar explícitamente a sus ex socios, Aragonés ha apostado por hacer valer los 14 votos que suman Esquerra y Junts en el Congreso. Si hay posiciones compartidas desde Cataluña entre los 14 diputados independentistas, pues esta fuerza que nos han otorgado los electores va a ser una fuerza mayor. La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha arremetido contra Aragonés en Twitter. Salir a hablar de mesa de diálogo y de acuerdo de claridad solo demuestra su nivel de desconexión de la realidad del independentismo. Y de los votos de Junts, ya hablaremos los de Junts, ha dicho.